Mentalismo de Rubén Sedeño Narración Román Calapis Mentalismo de Rubén Sedeño es un audiolibro de la serie Metafísica Esencial que en pocas y sencillas palabras resume la importancia de cómo disolver los arquetipos mentales negativos y el uso de la mente positivamente para llegar a obtener una mejor calidad de vida mediante el uso de este inmenso poder interno. Capítulo 1. Transformado por la mente El comienzo de una vida espiritual provechosa, tu transformación en una persona de éxito, la modificación de tu carácter y el conseguir lo bello.